El encuentro es organizado por el Gobierno de Uruguay en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esta primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe será inaugurada el lunes por el presidente José Mujica y se extenderá hasta el próximo miércoles. Participarán delegaciones oficiales de la mayoría de los países miembros y asociados de la Cepal. También está prevista la asistencia de altos funcionarios internacionales, expertos en temas de población y representantes de organismos no gubernamentales. El propósito principal de esta reunión será examinar el cumplimiento de los objetivos en el continente del programa de acción de la Conferencia Internacional realizada en el Cairo en el año 1994. Entre los asuntos prioritarios que se discutirán se encuentran los derechos y necesidades de niños y jóvenes, la igualdad de género, los derechos reproductivos y sexuales, la migración internacional, la desigualdad territorial y los problemas ambientales, los pueblos indígenas y también las personas afrodescendientes.